¿Qué es la Feria de Pascua? Alrededor de 40 a 50 encriptos con STAM que están comercializando y son emprendedores que venden huevos y rosca de pascua que estábamos viendo recién por los STAM. Rondan a partir de los 10 pesos hasta los 200 pesos inclusive, precios muy económicos, ¿no? Por eso queremos invitar a todos los vecinos que puedan acercarse al predio del Complejo Cultural General Belgrano, ex Vieja Estación. A partir del día de hoy hasta el día viernes inclusive, también se comercializan rosca de pascua que están a partir de los 50 pesos hasta los 100 pesos. Se comercializan choclos que están alrededor de 60 a 70 pesos la docena. También hay choclos del norte y también se están vendiendo quesos en sus variedades como por ejemplo quesos de cabra. Todo alegórico a lo que es la festividad de Semana Santa, así que queremos invitar a todos los vecinos capitalinos y también recalcar que el municipio dispuso este lugar como un lugar previsto para que emprendedores y productores puedan mañana comercializar su producto como acostumbran y poder retirar de todo lo que es o era el desorden de la vía pública en el cual años anteriores en la zona de lácteos y minerales en los microcentros se apostaban vendedores de choclos con camionetas, autocolizando el paso peatonal y vehicular de la gente y también algunos emprendedores ocasionales que vendían huevo de pascua o rosca de pascua en el microcentro está totalmente prohibido y no así acá.